te voy a compartir el trabajo que vamos a realizar el día de hoy donde vamos a transformar estas manitas así que después de haber desinfectado lo primero que voy a hacer es recortar su uña natural ya que la necesitamos quitar por higiene y también para tener una estructura que sea segura adaptar el molde perfectamente vamos a comenzar creando nuestra limpieza en zona de cutícula que estoy utilizando un empujador luego pasé alguna de mis fresas y ahora voy a crear mis canales de adherencia miren cómo están sus uñas realmente necesitaban un bonito arreglo acá están ya listas para comenzar a crear nuestro ligero corte aunque tú veas que tal vez la piel está muy seca o muy gruesa no te confíes y haz tu corte con mucho cuidado y precaución porque no queremos lastimar y muchas veces estas pieles tienden a confundirnos así que con mucho cuidado le hice su limpieza y te voy a mostrar últimamente estoy enamorada de la concha nácar aquí no podía abrir el frasquito esta es de magic nails mira qué belleza de combinación viene concha nácar un poco más grande más triturada trae griller trae hoja de oro una combinación preciosa una vez que coloque el molde te voy a compartir que voy a estar utilizando este tono rojo precioso que es de la marca de brilla tienda casual y mira que coloque una perla pequeña justo en borde libre este tono rojo prácticamente no ha tenido casi contacto con su uña natural únicamente justo en el borde y luego de haber creado mi borde libre justo en la unión de su uña natural y el tono vamos a colocar una mezcla de glitter muy poquita cantidad no necesitamos colocar mucho ni saturarlo solamente es para tapar la división o la unión de su uña natural con la extensión en rojo ahora sí vamos a proceder a encapsular y estoy tratando de hacerlo con una sola perla sus uñas son bastante anchas así que durante estaba trabajando pensaba que tal vez el resultado no iba a ser tan bonito porque por más que intentaba no lograba como ese resultado estilizado que yo quería y acá te estoy mostrando cómo van quedando las aplicaciones ahora aquí voy a hacer la última aplicación y te la voy a compartir y es justo donde vamos a utilizar la concha nácar así que como casi siempre me encanta hacer una plataforma de acrílico cristal y ahora sí es momento de utilizar la decoración que elegimos a pesar de que se ve una decoración bastante grande es muy fácil como de triturar siempre te recomiendo que coloques los pedazos más grandes justo al centro nunca los vayas a colocar muy cerca de zona de cutícula o muy a los laterales porque obviamente esto va a generar mucho grosor a la hora de encapsular aquí lo importante es que la decoración te quede centrada y luego lo que vamos a trabajar es ya sea glitter o también hoja de oro en los bordes mira como yo aquí coloco una pequeña cantidad de glitter y la voy como distribuyendo solamente es para darle un toque de brillo y al mismo tiempo tapar la unión de la uña natural una vez que tenemos este procedimiento vamos a encapsular para fijar toda la decoración y aquí no tengas miedo de encapsular aunque te quede un poquito de grosor porque luego lo podemos corregir con nuestro limado lo importante es que cubras perfectamente toda la decoración trabajé con una perla mediana en zona de cutícula y ahora vamos a completar justo en borde libre estuvimos trabajando hasta el largo número 3 y de esta manera quedamos con una estructura resistente y con el grosor ideal diría yo vamos a cuadrar en punta y luego de haber hecho nuestro limado voy a pasar un sponge justo donde hicimos encapsulado para quitar todas las marcas la rayadura cualquier superficie abrasiva que haya quedado luego vamos a retirar el exceso de polvo aquí estoy utilizando una gasita que no deja residuos y mira qué bonito se ve el encapsulado acá también vamos a hacer exactamente lo mismo siempre hazlo para que tu top o los geles que vayas a utilizar sean duraderos y no se contaminen mira cómo luce precioso el encapsulado la verdad es que no genera grosor si lo sabes acomodar estratégicamente mira como el resultado final es precioso no se ve ni muy saturado pero si llamativo voy a estar utilizando un gel painting para hacer mi clásico french y de esta manera estilizar mucho más el resultado que habíamos hecho en aplicación totalmente en cover con un liner primero hice como el delineado para tener una base y luego vamos a rellenar todo el contorno que nos fue quedando y después de este paso a paso te voy a mostrar cómo llegaron sus uñas el día de hoy así es como se veían sus manos y después de haberle hecho todo este procedimiento logramos una transformación preciosa en el diseño de hoy estuvimos haciendo un encapsulado de glitter creando como una transición intermedia estuvimos también encapsulando concha nácar decorando con hoja de oro y destellos de glitter trabajamos una aplicación en nude y realizamos french en gel que te pareció la combinación que utilizamos el día de hoy en persona no se pueden imaginar el gran cambio que dieron sus manos ahora si están listas para salir a brillar acá te dejo mi instagram por si quieres ir a seguirme y